Buenas a todos, cabrones y cabronas, ¿qué tal? Aquí seguimos el domingo con Nunujungla Nunujungla ya sabéis que es lo que tiene Pues que está bastante bien para hacer contra jungla y tal para mí es como si fuera un support un support porque lo que va a hacer es ralentizar, hacer mucho daño y tal pero no no tiene la Q para pegar a lo lejos quitar mucho y tal pero no es así un personaje que que digamos que es muy fuerte en jungla así que ¿qué nos vamos a subir? pues la mordedura esto es la bola, pues esto y nos enfrentamos ¿contra quién? contra una Arimid un Zedjungla una Soraka un... 30 segundos para los mid o... o AD Carry o... y Zona lo mismo Vladimir top, eso está claro ¿vale? Arimid y Soraka y Zona abajo o sea, que son premades seguro vale vamos a hacerle contra jungla a las gilipollas este el Zen ya sabemos que Zen no... me lo voy a hacer full AP también a ver vamos 21-9 y nada vamos a... el Zen no es que digamos que es un jungla pum 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 pero bueno vamos vamos ahí está comiéndole la cabeza comiéndole la cabeza vale ya hago velocidad de ataque un poquito porque si no me voy a podrir aquí vale vamos al azul la sangre bueno 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 hagamos huellas pega mucho la zona si se lo hace pues como de falso AD Carry pues pega mucho quita mucho no puedes cogerte a primeros niveles y tal así que lo que pega ahí pega ahí no no vamos vamos Vale, perfecto Eh, no está Mira Vale, me ha puesto un guard en toda la cara Vamos a hacernos esto Eh Que play Vale, vale, está bien, está bien Está bien Está muy bien Vamos a hacernos esto A ver Bueno, pues nos hemos llevado a una muertecica Estoy en ello Ay, el nuñito El nuñito de mierda este Vamos a coger esto A ver si hay algún Hace frío ¿A dónde te praudirá la cara? ¿A dónde te praudirá la cara? ¿A dónde te praudirá la cara? ¿Dónde vas, flipi? A la ropa No envades al Yeti No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Vamos, vamos, vamos Está bien, ¿eh? Está bien Hostia Hostia Qué fiesta hay aquí, ¿no? What the fuck No te jodas Mátala Pero, tío Pero, ¿qué te pasa en las manos? Pero, ¿no matas a una Sora, Caluco? Pero, mata a la que no tiene maná Pero, tío Ha muerto un enemigo Pero, pero ¿En serio? Pero que se lo tenga que decir yo que le dispare que no tiene maná, tío Ay, se me queda ahí viendo como me matan, ¿sabes? En vez de seguir disparandico ahí, pim, pim, pim Están ahí esperando Y luego se va Sabiendo que Sora no tiene maná, tío No, no, no entiendo, tío No entiendo, no entiendo los fines de semana Yo qué sé La gente no folla o algo No enfades al yeti No te gustaría Que es que no No puedes cogerme Hagamos huellas Vale, vamos aquí otra vez Vamos aquí porque Vale, aquí no tienen pin Hace frío, fuera Eh Vamos Vamos Hagamos huellas Vamos por favor Vamos No, 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 no... No, 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 no... Vamos Ha muerto un enemigo Vamos. ¡No puedes cogerlo doble! ¡Jojo! 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 Vamos a darle... ¡Ahora! ¡El ahora tiene el blue! ¡Hace frío! ¡Buena! Voy a cogerlo yo entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay padres de hit! ¡Tu equipo ha destruido un lado red! ¡No! 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 ¡Qué gato doble enemigo! ¡No empades al Yeti! ¡No! ¿Eh? Ah mierda. El Yeti conoce parte. ¡Nooo! ¡Nooo tío por el maná de la, de la E tío! ¿En serio? Joder, chaval ¿Y el Bolivar qué hace también? ¿Me ves por aquí, no? ¿Eso? Oh, tío Por echarme la W para correr, tío Se me ha ido la E del maná Oh, qué suerte ha tenido ahí, tío Qué suerte, chaval No invades a Freddy No te gustaría Lo reviento, eh Al ser lo reviento, chaval Joder, puto gitano Este ninja de mierda Yo no tengo botas, tío No sé Ha muerto un aliado Hagamos huellas Racha del enemigo No sé Un aliado Respiración Un aliado Ya es Un aliado Un aliado Un aliado Un aliado ¿Y esta? No me acordaba de la partida Ay, de la mierda esta ¿Qué haces girando el rayo, tío? Primero, primero, ralentiza un poquito Pero quitárselo, tío Venga, yo si las botas ¿Cuándo os cojo? Me acordaba del puto ulti de Sen Como no veo el Sen en ninguna partida ¿Sabes? No me acordaba ya de De su ulti, tío Ay, ay, ay Es que estás no Va, bueno A ver si me da tiempo porque con la botica ¡Joder! Como me pesa el ojete, loco ¿Y el dragón cuándo sale, tío? Tiene que salir ya, ¿no? No puedo estar aquí esperándome tanto, tío ¿Me dejáis que coja el rojo primero, por favor? Ha muerto un enemigo Hagamos huellas Eh, estoy en el barrio Me cago en Dios, pues no tirar el boloncho, tío Pero, tío Pero, sonar, tirar el ulti antes, ¿no? ¿Para que no lo maten al otro? Digo yo, no sé ¡Joder! Pues la puta que me parió Nada, yo sin comprarme las botas Porque soy así de guay, tío ¿Qué pasa? ¡Qué rápido soy, baby! No puedes cogerme ¿Pero venís o qué, tío? Se está pegando el dragón Y a mí también me va a pegar Y a mí también me va a pegar No me jodas El juego peligroso Que me llaman Madre mía El peligroso Peligroso man Ah, digo que me las quito ¿No? Venga, rápido Venga Venga, Ana, no Que me mata ¿A dónde es tu vida? Dios Qué tensión Rendición Se han rendido, tío No me jodas Que he estado disfrutando Bueno Gigi Full AP Espero que os haya gustado El de favorito Suscribiros Y tendréis más Decidme cualquier cosa Por favor Suscribiros a mis redes sociales Poder, qué importante Suscribiros a mis redes sociales A ver Como si fuera aquí Yo qué sé No, ahora en serio Ahí subo todos los vídeos Y Y Comento a las horas Que lo voy a subir Y toda la pesca Ahora estoy haciendo Bueno Está haciendo mi Mi mujer Me está haciendo Porque le mola Todo ese rollo La portada Ahí en Facebook Os pondré la portada Cómo está yendo Y tal A ver si os gusta Y tal Y bueno Suscribiros Y Ser malos Cabrones Chao A ver si os gusta